Vale, vamos a ver si acabamos el tema que nos queda del capítulo 14 de psicopatología. Lo habíamos dejado en epidemiología y curso evolutivo. Creo que nos quedan unas 7 o 8 páginas por ahí. Y ya lo acabamos y después ya nos metemos en el de sustancias, de drogas y demás. Así que vale, vamos allá. Epidemiología y curso evolutivo. Prevalencia. Trastornos que afectan al cortejo. En actos voyeurs, la máxima prevalencia se puede situar en el 12% en hombres y un 4% en mujeres. En el trastorno de exhibicionismo, el máximo de prevalencia es entre el 2 y el 4 en hombres. La prevalencia en mujeres se desconoce, como mucho, la mitad que hombres. Es importante lo de la prevalencia. Me refiero a estos datos. No simplemente los paséis por ahí. Hay que saberlos porque se vieron en ciertos exámenes. De hecho, creo que en el anterior, que aunque fuera por AVEX, nosotros nos tocan seguramente presenciales. Quedaos bien con lo de la prevalencia, ¿vale? Porque lo pueden preguntar. Lo pueden preguntar, pues, trastornos que afectan al cortejo dentro del acto de voyeurs, ¿cuál es la prevalencia en hombres, por ejemplo? Pues tú tienes que saberte eso. 12% y 4 mujeres. Y quedaos también cuando hay más hombres que mujeres y todo esto, ¿vale? Entonces, 12% hombres, 4 mujeres. En el trastorno de exhibicionismo, el máximo de prevalencia es un 2 y un 4. Esto consigo o escribirlo o simplemente es cuestión de repasarlo. O en unas plascars os hacéis así y os las vais poniendo. Un rollo así, ¿sabes? Un Anki, por ejemplo, algo de eso. Pero bueno, yo personalmente no lo utilizo, pero sí que veo que se utiliza mucho. Entonces, vale. Actos voyeurs, prevalencia. 12 hombres, 4 mujeres. Exhibicionismo, entre 2 y 4 en hombres. Ya que en mujeres se desconoce esa prevalencia. Como mucho, la mitad que hombres. Entonces, pues, entre un 1 y un 1%. En el trastorno de fronterismo se podría dar una prevalencia de 30% en hombres, pero solo entre un 10 y un 14 acude a una clínica de tratamiento. Trastornos algo lácnicos. En el trastorno de masoquismo sexual se desconoce la prevalencia. En el DSM-5 aporta un 2,2 de hombres en Australia y un 1,3 de mujeres. Ya veis que es un poco ahí. En el trastorno de sadismo sexual la prevalencia puede variar entre el 2 y el 30, según criterios utilizados. Muchas veces se confunde lo que sería al sádico sexual con el agresor sexual. En el DSM-5, entre los agresores sexuales condenados en Estados Unidos, menos del 10% presentaba ese trastorno. Los que han cometido homicidio con motivación sexual son entre el 35 y el 75%. Luego, en trastornos con parafilias, en el trastorno de pedofilia la máxima prevalencia es de entre el 3 y el 5% en hombres. En población femenina se desconoce, se presume que mucho menor. Y en el trastorno del fetichismo del DSM-5 no aporta prevalencia, que podría darse casi exclusivamente en hombres. Del trastorno del travestismo tampoco se sabe la prevalencia. Menos ya veis que casi no hay datos. Pero bueno, más bien, esto es raro que lo vayan a preguntar justo de aquí, quiero decir, este tipo de prevalencias, pero sí que pueden preguntar de cualquier otra. De todo lo que fuimos dando, quiero decir. Luego, del trastorno del travestismo tampoco se sabe la prevalencia, entonces menos del 3% de hombres manifiesta haberse excitado alguna vez al vestirse con ropas o accesorios femeninos. Vale, vamos con el curso evolutivo. Curso evolutivo. Las fantasías boyeristas y exhibicionistas cambian fácilmente con la edad. Se suele iniciar en la adolescencia, pero puede ser transitorio y formar parte de la curiosidad sexual en sí. En el trastorno del fronterismo se toma conciencia al final de la adolescencia o inicios de la adultez. Este tipo de manifestaciones disminuyen con la edad. En el trastorno del masoquismo sexual y sadismo sexual, la edad media para el inicio es 19,3 años y 19,4 años respectivamente. Las fantasías podrían aparecer antes. Se sabe poco de su persistencia en el tiempo. Tal vez tiende a disminuir con la edad. En el trastorno de pedofilia, la persona se da cuenta durante la pubertad. Se pone el límite inferior para el diagnóstico en los 16 años para diferenciarlo del interés sexual propio de la adolescencia, por los iguales o de la propia curiosidad sexual. Se cree que con la edad disminuye la frecuencia en los comportamientos sexuales con niños. El trastorno del fetichismo se puede desarrollar en la adolescencia. Tiende a continuar en el tiempo, con fluctuaciones. En el trastorno del travestismo empieza en la infancia de manera difusa, por ejemplo, sin presionarse con prendas o complementos femeninos. Antes de la pubertad, travestirse ya produce un sentimiento placentero. En la pubertad se traduce en erecciones. Con los años disminuye la situación sexual, pero aumenta el deseo de hacerlo y una gran sensación de bienestar. Bastantes casos evolucionan hacia una disforia de género. Quedaos con eso. Bastantes casos evolucionan hacia lo que sería una disforia de género. Se incrementa el deseo de mantener el rol femenino y feminizar el cuerpo, pero la excitación sexual asociada va disminuyendo. El trastorno del travestismo puede ser continuo o episodico. Con el tiempo, la gravedad del trastorno va aumentando porque el deseo de travestirse entra en conflicto con la relación heterosexual y los deseos de tener una familia. Para el trastorno de ballerismo, exhibicionismo, froterismo, masoquismo y pedofilia nos quedaríamos con malestar subjetivo, emociones de culpa, vergüenza, frustración sexual intensa, soledad, morbilidad psiquiátrica, hipersexualidad e impulsividad sexual, deterioro psicosocial. Siempre se presenta la parafilia correspondiente, interés sexual expresado en fantasía, deseo, comportamiento esporádico y factores de riesgo que podrían ser el abuso sexual en la infancia, el abuso de sustancias y, sobre todo, en trastornos de pedofilia. El abuso sexual en la infancia es, de hecho, un antecedente bastante frecuente. El abuso sexual en la infancia puede llevar a una erotización temprana e hipersexualidad en la edad adulta. Además, tiene un impacto importante en el desarrollo del apego, seguro que se relaciona con problemas en las relaciones interpersonales adultas, como el cortejo. El abuso de sustancias podría tener un efecto desinhibidor del comportamiento sexual y se relaciona con un problema de control de impulsos. En el trastorno de pedofilia se añade como factor de riesgo el comportamiento antisocial. Existen indicios de una alteración del neurodesarrollo en el útero que incrementa la posibilidad de desarrollar una orientación pedófila. Quedaos con eso, ¿vale? Ya veis que, por desgracia, sobre todo en este tema, en el tema de la pedofilia, hay muchas cosas. Desde el abuso de sustancias a incluso que dicha persona haya sido abusada sexualmente en la infancia y ese sería el antecedente frecuente también de que después tenga ese comportamiento. Además de eso, se ha visto como fuera el factor de riesgo del comportamiento antisocial, que ya añade como factor. Se ve que hay unos indicios en la alteración del neurodesarrollo, en plan en el útero, y que eso incrementa la posibilidad de desarrollar una orientación pedófila. Recomendaciones para el tratamiento. Esta parte no entra dentro de los exámenes, si no recuerdo mal. La vamos a leer un poco por encima, simplemente por pura curiosidad. Los tratamientos aversivos son insuficientes y poco éticos. Actualmente se opta por una aproximación integral, prestando atención a los factores predisponentes, las deficiencias que tenga el individuo, tanto relaciones sociales como de pareja, y se intenta reconstruir la sexualidad hacia formas más saludables. En los TPS se intenta evitar o disminuir, al menos, la probabilidad de que se realice el comportamiento que derive en un acto delictivo o su reincidencia, ya que el objetivo no es la eliminación del interés sexual. Muy complejo de conseguir. En Salus Ex, de la Universidad Jaume I de Castellón, se utiliza el siguiente programa. Vamos a ver un ejemplo. Recordad que esto, si no recuerdo mal, estoy seguro, creo, pero bueno, esto no entra dentro de lo que es el examen, pero es interesante ver un poquito cómo va. Entonces, quedaos con modelo psicoeducativo, entrevista motivacional y toma de decisiones, que es la consciencia del problema, el entrenamiento de la empatía y la reestructuración de las creencias irracionales que están en la base del trastorno parafílico. Por ejemplo, en el trastorno de pedofilia, buscar en internet relatos de niños abusados. Intentar que empaticen, reestructurar esas creencias irracionales que están en su cabeza. Entonces, si tú les pones relatos de niños abusados, intentar lograr que sientan empatía sobre eso y decir, hostia, esto no está bien, lógicamente, ya lo saben, pero en algunos casos supongo que será muy complejo. No sé lo suficiente como para hablar de eso. 1. Visionado de un caso autobiográfico de un joven que sufrió abusos. Juegos de roles. El paciente hace de niño abusado y el terapeuta de primo que abusa. Interrumpir sus fantasías preguntándose por cómo será el niño que está visionando en internet, sus pensamientos, sus miedos. Reestructuración cognitiva sobre la culpa, baja autoestima y sobre el impacto de abuso en niños. 4. Entrenamiento en autocontrol de impulsos. Antecedentes a partir de registros. Conocer los antecedentes de alto riesgo. No visualizar materia infantil. Evitar situaciones en que lo haga. Masturbarse pensando en otros contenidos. Control de estímulos. Material pedófilo solo se permite al principio para la terapia. Después se van poniendo impedimentos. 5. Detener el refuerzo positivo de masturbarse con fantasías pedófilas. 6. El recondicionamiento orgásmico. 7. Saciación y cambio de contingencias, como puede ser visualizar pornografía pedófila tras el orgasmo. 8. Sensibilización en plan saciarlo, para ver ese cambio de contingencias y demás. 9. Sensibilización en cubierta y cambio de contingencias, como puede ser visualizar contenido ante el terapeuta para utilizar ese sentimiento de vergüenza. 10. Entrenamiento en solución de problemas y alternativas para escapar de las situaciones de alto riesgo. 10. Actividades gratificantes incompatibles o distractoras del impulso sexual desviado. 11. Entrenamiento en habilidades sociales. 11. Educación sexual. 11. Tratamiento de disfunción sexual. 11. Desarrollo de una sexualidad alternativa, como pueden ser nuevas fantasías, lecturas eróticas, relaciones sexuales con adultos. 11. Cambio de estilo de vida, horarios, aficiones, ejercicio físico. 11. Bueno, eso es un poco esa parte del tema. Ahora nos queda el último apartado dentro de este capítulo 14, que es la disforia de género. 11. El término transexualismo se utilizó en 1949 para describir la psicopatía transexualis. 11. Yo recuerdo que estos temas de disforia de género y demás, recuerdo una vez que leyera a Orlando de Virginia Woolf, y me llamará mucho la atención siempre este tema, porque ya veis que antes no se trataba, básicamente no se trataba o se les hacía pasar bastante mal. 12. Y vas viendo esto, que lo curioso que es, a veces, es como estar encerrado en el cuerpo de otro y sentir lo contrario. Tiene que ser muy, muy, muy complicado. Entonces, la gente que no tenemos tanta idea de esto, o lo que sea, ayuda mucho el leer y aprender sobre estos temas, porque te sensibiliza, además, y te hace entender por el mal que pasa. 12. Y como la sociedad, pues, lógicamente, no ha atendido una mano amiga a esto. Pero bueno. Bueno, vamos al caso. Disforia de género. El término transexualismo se utilizó en 1949 para describir la psicopatía transexualis. En el 63 se fundó una clínica para trastornos de identidad de género, en la Universidad John Hopkins, quiere decir, en Estados Unidos. Al principio, el interés se centró en comprender su etiología y en su delimitación conceptual, frente a lo que sería la homosexualidad y el travestismo. En el 66, Benjamin intentaba aclarar que los transexuales sentían que pertenecían al otro sexo y que querían ser miembros, no solo parecerlo. Fisk, en el 73, incorporó el término disforia de género. Bueno, quedó bien con eso. Fisk es el que incorporó ese término. La Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, que es en 1979, aprobó unas directrices asistenciales que se revisan periódicamente y sirven como guía para la disforia de género. Posteriormente se estudian las consecuencias psicosociales y la salud de la condición del transexual. Existe numerosa literatura sobre los problemas emocionales asociados a la consecuencia del estigma social. Connolly, en el 2016, ha encontrado en transexuales jóvenes mayores tasas de depresión, ideación suicida y autolesiva, trastornos alimentarios, el apoyo social en lo que sería la transición de la infancia y haber recibido esa terapia médica afirmativa. Son predictores del bienestar psicológico. Un factor muy importante en la ideación suicida es haber sufrido una violencia transfoba y por falta de apoyo práctico o tangible. En la literatura científica encontramos investigación sobre la salud y factores de riesgo, como el trabajo sexual, lo que sería la prostitución, y el VIH. La tradición se ha centrado en problemas médicos y necesidades de asistencia social, más que la comprensión de la trayectoria y desarrollo de la construcción del género en un entorno sociocultural, invisibilizando a los adolescentes y jóvenes. Los estudios recientes también se han ocupado de la salud sexual, tras las intervenciones de reasignación del sexo. La transexualidad apareció por primera vez como diagnóstico, en el CIE-9 en el 75 y en el DSM-III en el 80. Ahí es cuando apareció lo que sería la transexualidad como un diagnóstico en sí. Donde se incluyó también lo que sería el trastorno de la identidad de género de la niñez. Luego, en el DSM-III en el R, se añade el trastorno de identidad de género de la adolescencia y adultez de tipo no transexual. Si comienza en la infancia, puede o no persistir la adolescencia y adultez, y no necesariamente implica en la adultez el deseo de tener otros caracteres sexuales primarios o secundarios. La palabra trastorno es un estigma para las personas transgénero y muchos de sus problemas no son derivados de la condición, sino del propio estigma en sí. Aunque eliminarlos de los manuales puede limitar el acceso a los cuidados necesarios para su salud. En España en el 2007 comenzó el movimiento reivindicativo por la despatologización de la transexualidad. Esa nueva ley en el 2007 implica que no es necesaria una intervención quirúrgica para el cambio de nombre, pero obliga a un tratamiento hormonal durante dos años y un diagnóstico psiquiátrico. La campaña internacional Stop Transpathologization reivindica la retirada del trastorno de identidad de género de los manuales internacionales y de diagnóstico, el libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías de reasignación sin la tutela psiquiátrica. Se pretende abordar las trayectorias e identidades trans como un derecho humano. Berguero en el 2008 ha señalado que como consecuencia de la dificultad de cumplir el rol de género esperado, se puede producir una búsqueda de cumplir estereotipos, cambio de sexo y feminidad extrema en mujeres transexuales. Los trans sufren presión familiar y social para pasar por la cirugía necesariamente. Fuss, Auer y Bricken en 2015 señalan que a largo plazo la supresión de la pubertad con el tratamiento hormonal y quirúrgico indica que los jóvenes con esta hisforia de género se benefician mucho desde el punto de vista de la salud psicosocial, pero en un porcentaje considerable existe comorbilidad psiquiátrica. Personas que han solicitado tratamiento de reasignación diagnosticadas con otras categorías diferentes de los manuales han evitado estereotipos y prejuicios, por lo que la despatologización reivindicada no implicaría desatención sanitaria. En el DSM-5 es disforia de género, que es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Vale? Esa terminología. Disforia de género. En el CIO-11 se le llama discordancia de género. Se considera que hay una incongruencia de género entre el género asignado al nacer y el género experimentado o sentido, lo que genera pues una malestar, porque hay una incongruencia en el género. El malestar constituye un trastorno, pero no el hecho en sí mismo de no reconocerse con el género asignado. En los criterios para niños se habla de deseo manifestado reiteradamente de ser el otro sexo, pero algunos niños no pueden expresarse libremente y no llegan a reivindicar con palabras su deseo en sí. Para adolescentes y adultos se combinan el criterio A, que es la identidad transexual, y el criterio B, aversión hacia el género de uno mismo. Quedaos bien con esto, ¿vale? Del DSM-IV. Ahora, ya no se habla del otro sexo, sino del otro género. Y esto es importante, ¿vale? Esa diferenciación. Bueno, vamos a ir viéndolo todo esto. Diagnóstico y características clínicas. Vamos a ver cómo es la disforia de género en niños. El criterio diagnóstico es marcada incongruencia entre lo que sería el género que se asigna y el que se expresa o se siente. Se establece un tiempo mínimo de seis meses, ya sabéis, lo decía siempre, seis meses, para la duración del síntoma, con ocho condiciones de las que se deben cumplir seis y una condición necesaria. Poderoso deseo de ser del otro género o insistencia de que se es del género opuesto al asignado. Debe haber otras cinco características que incluyen preferencia por vestirse como el otro género, por asumir el rol del otro género, por realizar actividades usuales para el otro género con compañeros de juego del otro género. Ya sabéis que estamos repitiendo mucho género, pero hay que leerlo así. Rechazo fuerte a juegos y actividades de su género asignado. Rechazo a su anatomía sexual e intenso deseo de tener caracteres sexuales del género sentido. El rechazo a los propios genitales se comienza a dar con más intensidad en la pubertad. Se incluye en el DSM-5 un criterio B de malestar significativo o deterioro social, escolar o en otras áreas importantes de funcionamiento, que surge cuando se contraría al niño o niña. El malestar hace que rechace el colegio y puede llevar a depresión y ansiedad. El acoso escolar les aboca a un sentimiento de soledad y aislamiento, que puede ser la antesala, de hecho, de problemas bastante mayores. El trastorno del espectro autista es más prevalente en niños con disforia de género. Quedaos bien con ese dato, ¿vale? El trastorno del espectro autista es más prevalente en niños con disforia de género. Con la edad se agravan estos problemas por mayor percepción de incompresión del entorno. La disforia de género se puede dar con un trastorno de desarrollo sexual, como el trastorno adrenogenital congénito, hiperplasia adrenal congénita o el síndrome de insensibilidad androgénica, los que ya hemos dado. Entonces, quedémonos con eso, ¿vale? Ahora, disforia de género en adolescentes y adultos. Voy a ir bebiendo esto que se me está enfriando directamente. Además, así no me va tocando tanto la garganta. Vale, disforia de género en adolescentes y adultos. Se deben dar dos de las seis condiciones de la tabla 14.8. Vamos a ver. Se da incongruencia marcada entre el género, bueno, esta parte de aquí, disforia de género en adolescentes y adultos. Después vais a ver que ya nos metemos directamente con la epidemiología y el curso evolutivo. Ya vamos a ver bien, bien, bien dentro de la disforia de género todo. Simplemente aquí es un poco la idea desde niños y luego ya nos metemos con adolescentes y adultos, que es ahora, y luego ya con los datos en sí, ¿vale? Pero bueno, para aclararlo. Después vemos, después hay también las tablas y demás, que es un resumen de lo que estamos leyendo. Entonces, vale. Se deben dar dos, esto es muy importante, saberse esto, ¿vale? Dos de las seis condiciones de esta tabla. Se da incongruencia marcada entre el género sentido y el género asignado. También el deseo de desprenderse de los caracteres sexuales o prevenir su aparición. Todo lo que hemos dicho antes. Se da más importancia a la disforia anatómica y genital que en los niños. Ya se vio, de hecho, antes ya se citó, después cuando se llega a la adolescencia y demás, es más marcado esa disforia anatómica. Entonces, en adultos es más patente el deseo de eliminar sus caracteres sexuales primarios y secundarios, aunque no ocurre siempre. Suelen adoptar comportamientos, unos comportamientos del otro género, pero también pueden adoptar un rol que no se podría etiquetar ni como masculino ni como femenino. El malestar puede ser provocado solo por la discrepancia entre lo que sería el género asignado y el sentido. Puede aparecer depresión, ansiedad y abuso de sustancias, que se hacen menos probable con una buena red de apoyo social. El trastorno del espectro autista es más prevalente en adolescentes con disforia de género. Sentirse mal con su cuerpo y genitales interfiere en la actividad cotidiana y social, y en las relaciones sexuales que conlleva sentimientos de soledad y aislamiento, baja autoestima, problemas emocionales, abandono escolar, problemas laborales y marginación económica. Si se suma la falta de formación de los profesionales de la salud, les convierte en personas enormemente vulnerables. El suicidio o la ideación suicida son mucho más prevalentes en ellos que lo que sería la población general. Por desgracia, el DSM-5 plantea dos posibles especificaciones. La posible existencia de un trastorno del desarrollo sexual y si el individuo está en la post-transición, por así decir, se ha hecho la transición a una vida de tiempo completo con el género deseado, aunque legalmente no se le haya asignado el género sentido, y si se ha sometido al menos a una intervención. Entonces quedemos bien con eso. Esas dos posibles especificaciones dentro del DSM-5, que sería esa posible existencia de un trastorno del desarrollo sexual y lo que acabamos de citar ahora de la post-transición. La disforia de género hay que diferenciarla de la inconformidad con los roles sexuales, el travestismo, el trastorno dismórfico corporal, esquizofrenia con delirio de pertenencia a otro género. Esta no la sabía. Ahora, por ejemplo, acabo de aprender algo nuevo. Dentro de la disforia de género dice que tenemos que diferenciarlo de una inconformidad con los roles sexuales, o del travestismo, o del trastorno dismórfico corporal, pero no sabía que dentro de la esquizofrenia había esquizofrenia con delirio de pertenencia a otro género. Pues mira, es algo nuevo. Después, cuando demos la esquizofrenia, pues seguramente sepamos bastante más, pero bueno. Expresión de género. ¿Qué significa? Es una forma específica en la que el individuo expresa los roles de género establecidos por la sociedad. Luego, en el apartado, en el punto C, hay otra disforia de género especificada y disforia de género no especificada, que sería en la tabla 14.8. Vale, vamos a ver una cosa aquí. ¿Veis? Esta tabla, la 14.8, es exactamente lo que estamos leyendo, los criterios. Después, si queréis, la podemos leer un poco por encima incluso, pero es exactamente, ¿no veis? Disforia de género en adolescentes y adultos, lo que acabamos de leer ahora, ¿vale? Una marca de incongruencia entre el género, una marca de incongruencia, un fuerte deseo por desaprender esos carácteres sexuales, un fuerte deseo. Esto sirve mucho a la hora de repasar. Cuando acabéis de dar los temas y después de que se acabe de leer todo, el mítico repaso que se hace antes del examen, vamos, lo miráis por ahí y ayuda mucho, 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 ¿vale? Entonces, quedarse un poquillo con eso. Esto es tontería leerlo porque es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, va a ser cansino ya decir lo mismo todo el día. Vale, epidemiología y curso evolutivo. Vamos a ver lo que os dije antes, lo que sería la prevalencia y demás. Prevalencia. Según el DSM-5, en adultos nacidos hombres, 0,005% y 0,014%. Y en adultos nacidos mujeres, es menos todavía. 0,002% y 0,003%. Esto quedaos a fuego con este dato, ¿vale? Esa prevalencia de lo que sería la disforia de género. Entonces, de los adultos, bueno, en este caso de los adultos nacidos hombres y de los adultos nacidos mujeres. ¿Veis esta imagen? Esto lo aclara bastante bien. Una niña que está mirando al espejo y que se ve como un niño. Y de hecho, relaciona también los roles y los tipos de juego y demás. ¿Veis aquí? Pues con la muñeca, el otro con el balón de fútbol, bueno, ya sabéis. Pues es esto. Entonces, en el DSM-5 nos dicen que los adultos nacidos hombres, 0,005% y 0,014%. Y en las mujeres, pues ya es 0,02% y 0,003%. Esto solo en casos que han buscado tratamiento médico, por lo que la prevalencia pues será mayor. Ya lo sabéis. Simplemente estos son los que han buscado un tratamiento médico. Imaginaos todos los que hay que no lo han buscado y que están ahí y que lo tienen. Lo que pasa es que lógicamente pues no se puede cuantificar porque no se sabe. En niños, la proporción de los nacidos niños a las nacidas niñas está entre el 2,1 y el 4,5 de 1. 2 de cada 1, 4,5 de... bueno, ya nos entendemos. Cuando nos oponen así en 2, 2.1 y 4,5. 2.1 es 2 de 1, 4,5 es 1. En los adolescentes está próxima a la paridad. Y en los adultos, 1 a 1 a 6,1 a 1. Depende pues de los países. En Japón y Polonia hay más prevalencia en mujeres, por ejemplo. Entonces quedaos bien con los datos, ¿vale? Vemos que en los niños es 2 a 1 y 4,5 a 1. A ver, vamos a probar esto. Ahí. Eso. En los niños, niños y niñas, bueno, las nacidas niñas estarían entre 2 a 1 y 4,5 a 1. En los adolescentes, pues básicamente está próxima a lo que sería a la paridad. Y en los adultos, pues es de 1 a 1 a 6,1 a 1. Y todo esto, pues depende de los países, como acabamos de decir. Sería básicamente en Japón y Polonia hay más prevalencia en mujeres. Vamos a ver el curso evolutivo. Se da entre los 2 y los 4 años de edad. Si no hay, pues un trastorno de desarrollo sexual. Quedaos con eso, ¿vale? Se da entre los 2 y los 4 años de edad. Son pocos los niños que muestran un desagrado con sus genitales. Eso es más frecuente, como leímos anteriormente, en la pubertad. Con desarrollo y demás. La persistencia está entre el 2,2 y el 30% de los nacidos niños. Y el 12 al 50 de las nacidas niñas. Esa persistencia, ¿vale? Eso también es importante, esos datos. Ya sé que son muchos datos, pero es lo que hay. En adolescentes y adultos, nacidos hombres, encontramos el inicio temprano, que comienza pues en la infancia y continúa hasta la adolescencia y adultez. A veces cesa la disforia de género y se identifican como homosexuales. Pero luego hay una recurrencia de la disforia de género. Buscan reasignación en edades más tempranas. El inicio tardío ocurre en torno a la pubertad o mucho más tarde. Algunos recuerdan deseos de niños, pero otros no recuerdan nada especial. Una vez la maduración sexual hace que se vayan desarrollando los caracteres sexuales secundarios, va aumentando esa disforia anatómica. Son más ambivalentes hacia la cirugía de reasignación y es menos probable que queden satisfechos con ella. Ya veis la diferencia entre lo que es el inicio temprano y el inicio tardío. En adolescentes y adultos, nacidos mujeres, lo habitual es un inicio temprano. Mirad ese dato, ¿vale? En adolescentes y adultos, que hayan nacido mujeres, nos referimos, lo habitual es que se haga un inicio temprano. El tardío es menos frecuente. También puede tener periodos en que la disforia cesa y se identifican como lesbianas. Al volver a la disforia, pues buscan tratamiento hormonal o quirúrgico lo mismo. Cuando hay trastorno de desarrollo sexual, la mayoría busca atención médica en edad temprana. O los padres y médicos se ocupan desde el nacimiento. Al ser infértiles, los médicos tienden a tratarlos con hormonas y cirugía antes de la edad adulta. Cuando toman conciencia de ese trastorno, suelen experimentar incertidumbre sobre su género. La mayor parte no sigue adelante hacia la transición de sexo. Claro, ahí se les crea esa incongruencia y demás. Esa incertidumbre de decir, ostras, en el tema de género. Etiología. Sin trastorno del desarrollo sexual, es importante eso, el DSM-5 señala como factores de riesgo de la disforia de género temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos. Cuando en preescolar el niño es más atípico en comportamiento, hay más probabilidades de desarrollo y persistencia de la disforia de género. Los hombres con disforia de género tienen más frecuentemente hermanos mayores hombres. En individuos con comienzo... Eso no lo sabía. Los hombres con disforia de género tienen más frecuentemente hermanos mayores hombres. En individuos con comienzo tardío, en ocasiones se ve un patrón de travestismo fetichista que evoluciona hacia la autoginefilia. Se ha apuntado a una cierta heredabilidad. A nivel endocrino no hay alteraciones en XY, pero sí niveles aumentados de andrógenos en XX. No hay evidencia para considerar que la disforia de género es una forma de intersexualidad limitada al sistema nervioso central. Intersexualidad. Los individuos que tienen indicadores biológicos de sexos contradictorios o ambiguos. Eso es la intersexualidad. Los individuos que tienen indicadores biológicos de sexo contradictorio o ambigüedad. Cuando hay trastorno del desarrollo sexual, la probabilidad de disforia de género aumenta si la producción prenatal y la utilización de andrógenos son extremadamente atípicos. Ahora, lo que leímos antes es dentro de la etiología, quiero decir. Es sin el trastorno del desarrollo sexual. Cuando sí hay un trastorno del desarrollo sexual, la probabilidad de disforia de género aumenta si la producción prenatal y la utilización de andrógenos son extremadamente atípicos. Un entorno prenatal androgénico se relaciona con más conducta acorde con el sexo con la identidad de género. De manera que muchos individuos con el trastorno del desarrollo sexual, que tienen una conducta sexual atípica, no desarrollan disforia de género. Con el trastorno del desarrollo sexual hay mayor tasa de disforia de género de mujer a hombre que de hombre a mujer. Quedaos con ese dato, ¿vale? Cuando hay trastorno del desarrollo sexual, hay mayor tasa de disforia de género de mujer a hombre que de hombre a mujer. Recomendaciones para el tratamiento. Esto es lo mismo. Las recomendaciones para los tratamientos no entran dentro de nuestro SAMI, pero se puede leer. Y esta es la tabla que os dije antes, ¿veis? Disforia de género en niños, en adultos, otra disforia de género especificada y la no especificada. Vamos a leer las recomendaciones para el tratamiento porque son cuatro tonterías. Entonces, lo leemos un poco por encima. El rechazo social genera gran parte del sufrimiento de las personas con disforia de género. Otra parte deriva de la incongruencia entre los genitales y su cuerpo. Y el aspecto que sienten que deberían tener. Una tercera parte tiene que ver con el proceso, a veces traumático, del tratamiento médico. Las intervenciones psicológicas deben asumir los principios de las terapias afirmativas de género. Que promuevan la autoaceptación, el incremento de la autoestima, reducir la internalización del estigma y el entrenamiento en habilidades de afrontamiento y resiliencia. Resultan muy útiles los grupos de autoayuda. Los tratamientos hormonales tienen efectos secundarios, pero se asocian a una mejora con respecto a la ansiedad, el estado de ánimo, satisfacción global, calidad de vida. Lo mismo sucede con la cirugía. Todo esto tiene unos efectos secundarios, pero es mucho más positivo que quedarse como se está. Ya que tendrían un estado anímico peor, no tendrían satisfacción, tendrían una peor calidad de vida. Entonces con esto, independientemente del efecto secundario que puede atraer entrar a quirófano o el tratamiento hormonal, sale mucho más a cuenta. La intervención médica sigue siendo polémica por promover una visión binaria de la sexualidad a costa del sufrimiento del individuo, cuyo problema principal es la disforia y su abordaje debería ser más psicológico que médico. Pues sí. Vale, disforia de género es lo que decíamos. Después, bueno, ves criterio A y los ocho puntos que hemos leído anteriormente. Género en adolescentes y adultos. Y ahora os quería leer esto. Porque antes lo dejamos en el apartado C, si os acordáis, y nos remitía al cuadro. Entonces, otra disforia de género especificada es esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de disforia de género que causan un malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento, pero que no cumplen con todos los criterios de la disforia de género anteriormente citados. ¿Entendéis? Por eso dice otra disforia de género especificada. Y luego tendríamos una disforia de género no especificada, que en el punto 1 es idéntico que el anterior, pero en el 2 nos dice la categoría de la disforia de género no especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de una disforia de género. E incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. ¿Vale? Quedémonos con eso. Bueno, el próximo día, incluso el fin de semana a lo mejor, porque como está lloviendo no creo que haga muchas más cosas. Así que a lo mejor grabo el punto del capítulo 15, que es adicciones a las sustancias del volumen 1, ¿vale? Mirar bien lo de volumen 1 y 2, porque se repite. Me refiero al 15 o el 16, creo que viene después. También se dan, pero se dan del volumen 2. Entonces, mirar bien lo del volumen 1 y volumen 2, ¿vale? No miréis, a lo mejor, el capítulo... Ah, este ya lo leí. No, pero es que uno es del volumen 2 y otro es del volumen 1. Y como nos andan mandando saltar de uno a otro, habrá peña que lee el 15 y diga, hostia, pues esto ya lo he dado yo. Sí, sí, claro. Y después te llegas a esa y me dices, no me suena nada de esto. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.